Cientos de chilenos continúan atrapados en distintos países del mundo. La única esperanza recae en un vuelo humanitario que los traiga de vuelta a nuestro país. Conocimos los testimonios y los revisamos en el informe de Claudia Casanova. Ya, hoy día vamos a cumplir casi un mes y tres semanas. Vamos a salir a comprar ahora, ¿cierto chiquillos? Sí. Como no hay mascarillas ni nada, tenemos que salir cubiertos así. ¿Cierto? Sí. Vamos, vamos. Sí, vamos, vamos. Sin recursos de prevención, con miedo al contagio y varados en uno de los países más golpeados por el coronavirus. Así vive el día a día Camila Garrido y sus tres hijos, una familia chilena atrapada en Ecuador que hoy solo pide una cosa. Necesitamos volver a nuestro país. Aquí no hay insumos para poder estar tranquilos con otras familias. Camila y sus tres hijos de 12, de 6 y de 2 años son parte de los 50 chilenos atrapados en Ecuador. País que ya supera los 576 fallecidos y donde los recursos sanitarios y de abastecimiento son cada vez más escasos. Les voy a mostrar cómo empiezan ya a racionar el agua. Ya no hay agua. Que conseguimos un poquito de arroz. Todo lo venden así, racionado, no puedes comprar mucho. Situaciones cotidianas que se suman al alarmante panorama que se vive en las calles de Guayaquil y otras ciudades de Ecuador. Lleve la mascarilla, lleve la mascarilla. Aquí el miedo es muy fuerte. Hemos visto nosotros como la gente se desmaya en la calle. He visto muertos por todos lados. Aquí al frente, si no hace mucho, una señora se le convirtió el marido en la casa. Ahí estuvo el marido como 5 o 6 días. Ahí en un balcón. Chilenos en Ecuador, sin dinero y con pasajes en aerolíneas que están cancelados. Donde la única esperanza es la gestión de la Cancillería chilena para acceder a vuelos humanitarios. Consultamos con el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero declinaron referirse al tema en esta oportunidad. Hoy día llegó a Ecuador, tengo entendido en la mañana, un vuelo procedente de Chile con ecuatorianos. Entonces quiero saber en qué está el gobierno, qué está esperando para repatriarnos. ¿Por qué nos están cobrando tanto dinero si es una situación humanitaria donde estamos muy, muy complejos? En Europa la situación es similar. Específicamente en España, a través de redes sociales, un grupo de chilenos exige al gobierno vuelos de repatriación. Para aquellos compatriotas que viven una desgarradora situación. Hay personas mayores, las cuales están teniendo problemas grandes, no solo tanto en lo económico, sino que en la salud. En la salud, digamos, es un tema no menor, están pidiendo comida en la Cruz Roja, no tienen dónde dormir. El grupo Varados en España lo componen cerca de 200 chilenos, de los cuales un 75% corresponde a estudiantes, muchos de ellos que realizan intercambios en universidades españolas. Es súper frustrante ver cómo se interrumpe tu sueño, ver cómo, por lo que te esforzaste tanto, se derrumba. Pero es sumamente más frustrante ver cómo las autoridades de tu país no te ayudan. Chilenos atrapados en Ecuador y España, dos países duramente golpeados por el coronavirus, y donde la esperanza de los chilenos recae en un vuelo humanitario, que no les signifique una gran suma de dinero para regresar a Chile. ¡Gracias!